El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa compartieron un beso gigante para la pantalla de la Kiss Cam, mientras disfrutaban el partido amistoso de basquetbol entre la selección norteamericana y la de Brasil en la arena del Berison Center de Washington. Sin embargo, el suceso desató polémica ya que esta fue la segunda vez que la pareja fue enfocada por la Kiss Cam. La ocasión anterior, el presidente mantuvo su brazo alrededor de la primera dama y le sonrió, pero sin besarla, lo que provocó abucheos de la multitud y suspicacias acerca de que Michelle Obama se había negado con la cabeza. Josh Irnes, portavoz de la Casa Blanca, relató que en la primera ocasión que las cámaras enfocaron a la pareja presidencial, no se percataron que se trataba de la Kiss Cam, y que por lo tanto debían besarse para cumplir con la tradición. El presidente de Estados Unidos acudió con su familia y el vicepresidente Joe Biden al partido en el que el Dream Team venció 80-69 al seleccionado brasileño. El Universal El Universal Elキus El 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 ¡Gracias!